de la mañana, 26 minutos Andrés, vamos a hablar de violencia escolar extrema. Algunos colegios en Colombia se han convertido en un peligro para los estudiantes. Un equipo de noticias Caracol revela la difícil situación a la que se enfrentan hoy muchos niños en los centros educativos. Este es un informe especial. La reacción es de la hermana del niño que es brutalmente atacado por sus compañeros, tras una aparente broma, en el patio de un colegio en el sur de Bogotá. En medio de la paliza, el menor de 10 años escapó y corrió hasta su casa. Me llama la directora de curso de mi niño y me dice, es que su niño va a llegar golpeado a casa. Y yo, pero ¿cómo así que va a llegar golpeado? Entonces me dice, sí, va a llegar golpeado porque hubo un conflicto en el colegio. Yo, no, ¿cómo así que me lo van a mandar para acá, para la casa? Sí, golpeado. El reencuentro fue doloroso para la mujer y el niño. Lo encuentro golpeadísimo, un morado y el ojo hinchadísimo y un y una vetica de sangre en el ojito. La rectora, entonces le dije, yo puse la queja en Secretaría de Educación. La rectora me contestó con las siguientes palabras, la queja que usted puso en Secretaría de Educación a mí no me asusta. Y ahora, escuchen lo que le pasó a un niño de seis años en el mismo colegio, según otra acudiente. Como cuatro o cinco niños y le cortaron el cabello, le hicieron un cuadrado. Que los niños empezaron a decirle, ven, vamos, préstame una tijera y él, pues, él la prestó y después empezaron a, entre todos, sí, sí, que le corte. Y después, como él es un niño chiquito, a pesar de que tiene seis años, parece un niño de cuatro. El colegio dice que son niños, que están jugando. En otro colegio, también de la misma localidad de Usme, aseguran los padres de familia que los niños, en los mismos salones, son atracados por sus compañeros. Desde inicios del año me lo roban, me lo atracan, me lo esculcan. Le hemos dicho a los directivos y a los profesores y lo único que dicen es que ellos se defiendan solos. A estas denuncias de bullying y supuestos atracos en algunos colegios se suma la violencia escolar que deben enfrentar los estudiantes en los alrededores de muchos centros educativos. La pelea entre dos estudiantes menores de edad que arrancó por una aparente ofensa verbal se registra en Mosquera, Cundinamarca. En el piso, la niña es atacada a patadas por otras alumnas, también menores de edad. Esta otra pelea se registra en Funsa, Cundinamarca. La pelea a puños es entre dos niños que no superan los 14 años. Se da luego de un aparente acto de intolerancia. Al lado de ellos, dos estudiantes, también menores de edad, se estaban enfrentando. El que parece ser el papá de una de las niñas trata de evitar que sigan golpeando a la joven, pero la señalada agresora no la suelta del cabello. En medio de la pelea, las estudiantes y el hombre caen al piso. ¿Por qué cree que se presentan esos enfrentamientos? Pues normalmente me imagino yo que hoy en día, pues cuestiones de, digamos, en el colegio, que si me miro feo, que si no, o porque me miro a la chica, entre otros. Lo que hoy en día se presenta por todo. Y hoy se soluciona todo a golpes. En esas peleas, muchas niñas han salido gravemente heridas. Hubo una pelea allá en el poblado, donde una niña sacaron cuchillo y eso le hicieron unas cortadas, fue a otra niña la agarró y la chuzó. Eso mejor dicho. ¿Del mismo colegio? Sí, del mismo colegio. Casos como estos que lamentablemente iniciaron con un juego, con una chanza, terminaron en la clínica. El bullying es el paso más indicado a la violencia y a las situaciones graves de afectación a los niños. Lo preocupante es que esta violencia escolar está desbordada en todo el país, según la policía. El año pasado tuvimos 3.001 denuncias que se reportaron por diferentes delitos. Del 2014 a la fecha hemos reportado casi 15.000 denuncias. En este año ya llevamos alrededor de 140 denuncias que nos ponen una alerta importante de la atención en materia de prevención. Lo más preocupante es el subregistro, que podría triplicar estas cifras, ya que, explica la policía, no todos los profesores o rectores reportan los hechos violentos o delincuenciales que ocurren en los colegios del país. Y si no lo hacen, precisamente por evitar sanciones, pues allí tendremos que nosotros entrar a las investigaciones debidas y poder generar también la visibilización de aquellos actores que no lo están haciendo para poder generar las correspondientes sanciones que están establecidas. Los padres de familia también tienen una enorme responsabilidad en esa violencia escolar, aseguran los expertos. La invitación a las familias y a los padres de familia a replantearse la crianza de sus hijos y la estructura de valores de la familia, no siempre el más vivo gana, no siempre el que le busca el atajo a la norma gana. Y también es importante que los padres de familia reflexionen profundamente en que la función del colegio no es una guardería de sus hijos. Pongámoslo un poco entre comillas, los colegios y las instituciones educativas no son los parqueaderos de los hijos, de las familias que se desentienden de su labor formativa. Para los expertos, los victimarios también deben tener una máxima atención. Ellos y ellas la están pasando mal, que no tienen herramientas de comunicación para establecer relaciones sociales de colaboración o positivas y están recurriendo a estos comportamientos. Esto usualmente puede ser observado directamente por los padres y madres de familia o cuidadores y cuidadoras, porque vemos unos comportamientos que se pueden repetir. Por ejemplo, la impulsividad, la ira extrema, también retraimientos repentinos, entonces el chico o la chica no quiere hablar conmigo, se encierra. Vemos comportamientos agresivos, sea con hermanos o con animales. ¿Qué ha generado este aumento de violencia escolar en Colombia? Los profesores y rectores tienen su punto de vista. En el país se ha analizado que después del encierro de pandemia, los estudiantes llegaron un poco más agresivos, con mayor agresividad, entonces en cada momento es buscar conflictos, peleas, discusiones y eso lo evidenciamos en los alrededores de todas las instituciones educativas. Uno puede pensar que en el entorno familiar debe haber una situación de abandono, entonces al ellos no tener ese acompañamiento del adulto responsable, que el oriente que lo guíe para manejar las situaciones de la mejor manera y sin violencia, pues esto conlleva que ese sea como su hábito, el hábito de ellos, solucionar las cosas con violencia. Los estudiantes también pueden ser víctimas de los depredadores sexuales que muchas veces están en el propio centro educativo, como este profesor en Bogotá, que a través de mensajes de texto exigía bajo amenazas a sus alumnas, videos y fotos íntimas. Situación que también se dio en Cúcuta. Los señalados criminales utilizaban esta casa como centro de operaciones para modelos webcam. Ahí llevaban niñas y niños estudiantes que reclutaban en un colegio ubicado a tan solo 200 metros del lugar. Tres personas fueron detenidas. Gracias a la valiente denuncia de una madre quien nos indicó que posiblemente su niña estaba siendo instrumentalizada, se logró el rescate de dos menores, las cuales estaban siendo instrumentalizadas a través de webcams. La banda cuenta la policía llevaba hasta la casa a por lo menos cinco niñas estudiantes cada día, pero hay otros riesgos. Un agente encubierto de la policía dejó en evidencia bandas de microtráfico en entornos escolares de Soacha, Cundinamarca. Para la policía, quien entrega las dosis de drogas, es un estudiante de un colegio de Soacha, seducido e instrumentalizado por la jefe de la banda. Esta mujer primero distribuía sustancias junto con el adolescente, inducían a los jóvenes de los colegios para iniciar en el consumo de sustancias psicoactivas, lo hacían a las afueras del colegio cuando eran los cambios de jornada, pero también al interior de los mismos planteles educativos les entregaban dosis a jóvenes que ya prácticamente trabajaban para la organización. Además, en toda la zona aledaña, en los entornos de estos planteles educativos, utilizaban una patineta en la cual recorrían varias distancias y además también les servía para alertar cuando la policía nacional llegaba a realizar los controles. Una investigación que duró once meses. Logramos también llegar hasta el colegio donde también se lograron identificar las personas o los jóvenes que también eran instrumentalizados por esta banda para vender sobre todo bazuco y marihuana al interior del colegio. En total, cuatro adultos fueron detenidos, entre ellos la jefe de la organización. Una mujer en avanzado estado de embarazo, señalada de ser la cabecilla principal de la red que estaría a cargo de distribuir las ganancias y reclutar a los adolescentes. También fueron aprendidos dos estudiantes que entran a ser parte de los casi mil menores de edad aprendidos en el año 2014, de ellos, diez en lo corrido de este año. ¿Cómo evitar y detectar que los niños caigan en las garras de estos criminales? Escuchen a los expertos. Cualquier cambio de comportamiento, un retraimiento, un deseo de no asistir al colegio, empezar a presentar excusas para no ir, para no asistir al colegio, pueden ser mandos de atención que los niños y las niñas y los adolescentes hagan a sus familiares y cuidadores. Debemos estar informados sobre la realidad de la violencia escolar, del matoneo. Además, agregó la experta que desde la casa se debe educar con ejemplo de tolerancia, la empatía y fomentar el desarrollo de habilidades para resolver los conflictos y promover los lazos afectivos entre niños, niñas y adolescentes.